Estos sonidos hacen del océano un bello lugar. Son conversaciones sostenidas entre ballenas. Estos hermosos mamíferos son además muy inteligentes y sus habilidades sociales son reconocidas. Por esa razón un grupo de científicos de la UC Davis, la Alaska Whale Foundation y CETI, una agencia que busca contacto con extraterrestre, se dieron a la tarea de establecer comunicación con estas ballenas en el mar. El hecho ocurrió hace apenas unas horas en medio del océano cuando establecieron comunicación con una ballena jorobada a la que llamaron Twain. A través de parlantes submarinos emitieron lo que llamaron sonidos sordos y obtuvieron la respuesta esperada. Twain respondió cada uno de sus llamados en el tiempo e intervalo en el que los científicos lo realizaron. De hecho, Twain emergió y dio vueltas alrededor del bote del que lo llamaron. Durante 20 minutos Twain y los humanos intercambiaron saludos en una zona del sureste de Alaska. En particular, los investigadores descubrieron que Twain cambiaba la frecuencia de sus chirridos en respuesta al sonido proveniente de los parlantes. La presencia en esta investigación de los científicos de CETI, la agencia que busca el contacto con extraterrestres, está basada en que los estudios de contacto con ballenas pueden ayudar a investigación espacial para lograr establecer contacto con otras civilizaciones. En los esfuerzos por contactar ballenas, los científicos desarrollaron filtros de sonido que son los que se utilizarán escuchando señales para separar posibles fuentes de comunicación inteligente desde lo profundo del espacio.